Porque tienen buena onda, ¿cego ya? Bien, bien, la verdad que... Como tú lo mencionas, tenemos súper buena onda con Paul. De hecho, nos hemos encontrado en varias entrevistas. Y también fue algo súper mágico también poder estar en el mismo festival que él. Como Didier lo comentaba, nosotros igual somos muy admiradores de lo que era Dinamita Show. Y verlo hoy día es extraño, es extraño todavía ver al flaco por sí solo y al indio por un lado, pero creo que cumplió el cometido, la gente lo respetó, la gente se rió. A veces, muchas veces pasa que lo que pasa en la quinta no sale para el público, pero yo cuando estuve en la quinta, por ejemplo, con Ernesto Beloni, la gente gritó mucho, le pidió la gaviota y ayer también pasó lo mismo. La gente lo quiso, bueno, que al flaco lo quieren mucho, es un personaje muy querido por Chile. Entonces creo que hizo lo que tenía que hacer, la gente lo recibió bien y lo premió. Así que bien, se premia la trayectoria y también bien humor. Chispi. ¿Qué? ¿Tiene preguntas usted para acá? Oye, me gustaría aprovechar un poquito la montaña, Chupadale, gracias al flaco, porque la noche previa a nuestra presentación... Y cuando nos tomamos con él siempre. Tuvo la defensa, claro, pero la noche previa fue que nosotros estamos viviendo igual momentos clave emocionalmente, todo para prepararnos. El flaco tuvo la deferencia de mandarnos un mensaje para darnos el apoyo, para aconsejarnos, para darnos toda su energía para la presentación nuestra. Así que, Chupito, muchas gracias, se va a ver esto, gracias por eso. Y eso significa que hay buena onda en el mundo del humor, porque después de este festival yo creo que van a aparecer así como comentarios de que no se llevan muy bien, de que hubo traición entre medio de los colegas. Ya hemos visto que ha pasado, yo me he enterado como de Rafilón, que han habido alguna... Por la prensa. Algunos encontró en alguna... Por suerte son poquitos, son poquitos integrantes, no la mayoría. Pero naturalmente, pero me extraña y lo lamento, porque nosotros tenemos la fortuna así también de tener muy buena relación con todo. Porque entendemos que es un medio que requiere también de que existen esa energía rica, de que nos apoyemos, de que nos tiremos para arriba. Quizás esta generación... Se enoja a Luchito, pero quizás esta generación es menos peleadora que anterior, ¿o no? Bueno, por algo nunca había un sindicato de humoristas desde ahí. Muchos años atrás. Y era punto, mucho. Nunca hubo. ¿En serio? Nunca. Justamente porque no se ponían de acuerdo, porque muchos decían que los chistes eran de ellos, que no se podían inscribir, que se copiaban unos a otros. Entonces, ¿por algo será que nunca se pudo...? Nosotros, digamos, desde que partió el bombo, desde que partió esa generación, a donde partí yo también, ahí como que nos unimos un poco con Gigi Martin, con Mauricio Flores, con el Oscar, con el bombo, toda esa generación, Pablo Iglesias. Pero después como que se produjeron rencillas y cosas. Y ahí para mí es súper lamentable que se vayan viendo estas cosas que se han visto últimamente. Por eso digo que son casos aislados, son puntuales. Pero en la mayoría de los casos, todos nos hemos dado ánimo. El otro día yo acá en el mismo programa le mandé mucho ánimo a ellos. Muchas gracias. Le dé mucho ánimo a Ernesto, que lo quiero mucho. Somos amigos. Con el bombo, al Gigi también lo quiero muchísimo. Entonces, nos queremos hartos. ¿Y la rencilla es porque uno está en la tele, el otro no? ¿Porque no le fue bien el festival al otro no? ¿Por qué, Lucho diría tú? Yo creo que tiene que haber un poco de celo en algunos aspectos. Y como son, digamos, disciplinas y orientaciones diferentes, porque, ponte tú, en los casos hay algunos que son actores, otros que son comediantes, otros que son humoristas, propiamente tal. Entonces, por ahí como que viene la rencilla de decir, yo soy libretista y soy creativo, yo le hice esto a este otro, yo canté aquí, yo estoy acá. Y por ahí se producen diferencias. Pero en la mayoría de los casos, ojalá que no perdure y eso que se olvide, porque tenemos que orar por reír. Se voy a estar levantando el dedito. Muchas veces, bueno, según lo que yo pienso, ni siquiera son rencillas a veces solamente querer aparecer, querer estar, porque muchas veces los humoristas no se llevan mal, pero hoy día digo algo contrario y estoy en la tele y mañana vuelvo a estar. Sacar prensa, figurar, que de polemizar. Como el punto del ámbito televisivo, creo yo, porque así es como es el juego también. Es como, pucha, hace rato que no aparezco, hoy día voy a decir algo de la chiqui y mañana voy a salir en portada, mañana me voy a invitar. Entonces, es también el juego, yo creo, que se juega acá dentro de la televisión. ¿Qué uno podría decir a la chiqui? Tantas cosas. Se rostro no es fácil. Se rostro no es fácil. Hoy día existe una agrupación de comediantes emergentes que se llama Comediantes Unidos, que están trabajando muy unidos, valga la redundancia, y están teniendo algunas presentaciones. Están trabajando unitariamente. Creo que están haciendo algunas reuniones. Creo que Mauricio Medina está ahí como muy al día con ellos. Y están, como decía, en algunas reuniones también, pero son muchos comediantes emergentes. Yo quiero comentarlo porque siento que también necesitan un espacio ellos para poder entregar más su trabajo. Sé que están haciendo presentaciones periódicamente. Cuando se han conocido de gente todavía no. No, pero ¿puede decir algo con respecto a lo que dice Luchito? Entonces, olviden todo lo que dije. Se acabó todo. Me gustaría decir algo con respecto a lo que hablaba Luchito de la vieja escuela y la nueva escuela. Yo creo que aquí hay un ejemplo de que no es el humor clásico el que está en entredicho. Yo me he dado cuenta que lo que está un poco la gente cansada es de ver que se den la misma rutina año tras año. Y lo que está exigiendo es la renovación de los artistas. Entonces, ustedes hacen un trabajo que es súper original, donde el iretisca es bodó, que entiendo yo, donde no hay problema de quién coma el chiste a quién, porque es un trabajo súper original. Y eso es lo que la gente agradece, independiente de si es estándar, humor clásico, lo que sea. Honestidad y originalidad en el trabajo. Yo creo que esa es la clave. Sí, justamente esa es la clave. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices con respecto al cuentachiste. Yo creo que hay que ser parte, como la sociedad está cambiando, también estamos cambiando todos. El humor también, que es muy importante. Y yo creo que también hay que atreverse al cambio, a cambiar, a generar nuevos libretos, más trabajo de observación. Y eso, evolucionar. Actualizar las temáticas. Actualizar las temáticas. Y tomar en consideración también lo que la gente está pidiendo y está proponiendo como propuestas de temas que queremos escuchar. Yo siento que los tipos de humor pueden convivir súper bien. El estándar, el cuentachiste, la fusión que hacemos nosotros. El humor musical. El humor musical, el payaso, el clown. Y eso. Yo creo que el humor no muere. O sea, el humor tradicional, ninguno muere. Solamente que el mismo humorista va acabando el recurso y no lo va renovando. Porque un cuentachiste puede vivir toda la vida contando chistes. El humor que hacemos nosotros puede vivir toda la vida. El humor musical. Solamente hay que ir renovando nomás y ir con el tiempo. Y ahora, ¿cómo lo hace? Espérate, la rutina... Nosotros vendemos la chica aquí, tú sabes, todo lo que dice. La rutina se quema en viña, así se llama, ¿no? Se quemó. Y ahora, ¿usted qué viene? ¿Viene una rutina nueva? No se vio, no se vio. Lo bueno es que lo estaban escuchando. Se está trabajando. Estamos trabajando en el nuevo espectáculo. Sí, estamos trabajando en el nuevo espectáculo. Y también la cola que nos quedó en viña la vamos a usar. Y también vamos a trabajar también de lo que vivimos en viña. Vamos a hablar de eso también. ¿Cuántos minutos les quedaron? Nos quedaron... 45. 13 minutos más o menos. 13. Oye, Cebolla, ustedes han dicho varias veces que hace 10 años como que decretaron, visualizaron, programaron su mente, neurolingüísticamente se podría decir, para estar en la Quinta Vergara y lo consiguieron. Lleva una prueba fehaciente de cuando uno quiere, puede. ¿Qué sueño viene de ahora para adelante? Aprovechar esta vitrina internacional, recorrer de punta a cabo el país. ¿Qué sueño? Hay varios sueños. De verdad, somos súper soñadores nosotros. Y nos gustaría ir a México. También un sueño personal que tengo yo, ir al Festival del Humor en Colombia. Llegar a Argentina, poder salir de Chile. Internacionalizar la carrera. Sí, internacionalizar la carrera. De verdad, hay mucha gente en otros países que nos sigue. Entonces, poder darle un poquito de fusión humor y llegar allá y que la gente nos conozca. Creo que el estilo de humor que hacemos puede llegar a cualquier parte. Y si hay que aprender a hablar inglés, lo vamos a hacer, de verdad. Bueno, aproveche que estamos en vivo a esta hora para 25 países a través de la señal internacional de TVN. Eso también. Saludar a toda la gente que está en las colonias. En los perfumes. En todos los... En los desodorantes. En los champúes. En los champúes. En los jabones. Y si se les diera una oportunidad así como Mola Ferte que en algún momento, 2007, si no me equivoco, ella va a probar suerte a México. Le cuesta mucho, pero se le abre las puertas y decide erradicarse allá. ¿Podría ser también la posibilidad de vivir fuera? Sí, siempre está la posibilidad. De verdad, somos viajeros nosotros. Nos encanta viajar. Y si se da la oportunidad, bueno, tendremos que conversar con nuestro hijo y decirle, aguántame unos ocho años que vuelvo. Y vuelvo en ocho años y nos vemos, ¿vale? Ocho años pasan así. Siempre ha estado también esa conversación con la familia de que está la oportunidad de poder salir del país y quizás no erradicarnos, pero sí vivir mucho más tiempo afuera y venir de visita acá. Pero creo que es paulatino. Si la oportunidad se da, vamos a estar preparados y si no se da, la vamos a buscar. Y a la vuelta nos llamaremos Fusión Lafer. Sí. ¡Déjate! Me encanta, me encanta. Por decir algo solamente, que tenemos muy buena onda con la comedia, de hecho tenemos muy buena onda con muchos estandaperos. Tenemos un equipo de fútbol que se llama Atlético Media. Toma. Quiero mandarle un saludo a ellos, básicamente. Básico Media. Tres tantos. ¿Cuál es la pelota? ¿O se ríen así? No jugamos, jugamos. No intentamos jugar, jugamos. ¿Y quiénes son los que están ahí? Son comediantes como Max. Pichu Viziani, Rubén Gilke, el Pancho Arrimador. ¿Pancho de Zú? ¿Pancho de Zú? No, Pancho de Zú. No, Pancho de Zú. No, Pancho de Zú. No tenemos contacto con Pancho de Zú. Bueno, nosotros tuvimos un equipo de fútbol también. ¡Se pelearon! Fucho, deportivo. Ahí estaba el club de Martín, ¿no? Quillimarte, Mauricio Flores. El Charol de Bizarro. También estuvo Claudio Reyes, los indolatinos. Eran un grupo humorista y decíamos beneficio a lo largo de Chile. El club duró más o menos 20 años. Y ahí es muy bueno. Bueno, que el tiempo pasa también. Bueno, pero que no se peleen, si eso es lo importante. Además, nosotros, ¿cómo llega? Ustedes agradecieron a Mauricio Medina, que él estaba bien, muy agradecido. Ayer conversamos con él de manera telefónica. Pero ¿cuál es el contacto que llega a acercarse a Fusión Humora a través de Bodoque? Sí, a través de la persona que ya no está en el grupo de papaya. ¿Ya? Él lo conoció primero, luego yo. Porque hacíamos mimos, entonces nos tomábamos en Antofagasta. Cuando se había vuelto a trabajar en la calle, con su grupo, los grupos del humor. Y bueno, después llegamos los chiquillos, pero fue súper rápido ese proceso. Y él nos enseñó mucho. Ha sido muy generoso, muy generoso. Sí, es verdad. Nos abrió las puertas de su casa, de su corazón. Es muy creativo, nos dio mucha idea, nos guió. Y lo que yo rescato de todo lo que nos enseñó es la disciplina. Él cumplió los horarios. Sí, nos dijo que el humor era serio. Eso nos dijo que hacer humor era una cosa de serio. Y si hay que hacer un mea culpa, quizás somos un poco ingratos como hijos de él, como artísticos. ¿Así se considera el artístico? Sí, yo siento que él es mi padre artístico. Y yo no lo llamo por teléfono mucho y todo, pero siempre me acuerdo de él. Él agradeció harto ayer y dice que siempre se acordaban de él en como festivales grandes y todo. Él no lo sentía como con ingratitud. Sí, genial. Oye, saben que yo voy a decir una cosa a lo mejor políticamente incorrecta, pero ayer en la noche a mí me hizo falta el indio. Sí, es que la gente que no sabe que desde hace un tiempo que vienen trabajando cada uno por su lado haciendo el Maurias Stand Up, el flaco con su comedia. Y la gente que no sabe, no lo ha visto, claro que va a echar de menos al bandejero. Porque ahí el mismo flaco se está tirando la premisa, el pie y el remate. En cambio, cuando trabajaba con Dinamita Show, muchas veces la premisa y el pie se los daba el indio. Y por eso era otro ritmo también. Era otro ritmo. Yo mido el ritmo en notas musicales. Por ejemplo, el flaco ayer estaba trabajando en una nota blanca. Un, dos, tres. Era más lento que cuando estaba... Y matizaba en una negra. Y nosotros con Fusión Humor trabajamos en una nota musical negra y matizamos en corchea. ¡Para corchea! El humor de, por ejemplo, el transformismo, Luz Violeta, trabaja como Marri desde corchea hacia arriba. Pero se le entiende todo. Y está, está, tiene otro ritmo más. ¿Como la Javiera? Como la Javiera. La Javiera, como una nota musical negra. Sí, pero la Javiera de repente se le entiende. Mira, hablan de música, las chicas de matemático. ¡Qué buena! A veces no se le entiende la Javiera. Y León, ¿a ti te gustaría en algún momento ver de vuelta a los Dinamitas juntos? Es que es un sueño. Todos crecimos con ellos. Todos tenemos a Dinamita como un referente del humor nacional. Yo creo que internacional. Para mí también los tengo súper idealizados. Naturalmente me gustaría verlos juntos. Pasa así que, claro, ellos tienen temas que quizás no están resueltos. No sé quién yo, para opinar de eso, pedirles que se junten. No tengo la autoridad moral de ningún tipo para pedírselo. Pero sí, claro, uno siempre tiene como el sueño de volver a ver a su artista. Como ver un capítulo nuevo al Chavo. Como ver algo que tiene como un sueño. Ahora, ambos tienen, ayer, claro, ambos tienen, yo creo que los caminos, ellos decidieron hacer caminos completamente separados. Pero ambos tienen, tanto Mauricio como el Flaco, un capital tremendo de cariño. Y evidentemente es una cosa de costumbre. Yo creo que ayer en la Quinta Vergara, la gente lo escuchó, se rió. Ayer en la Quinta le entregó los dos premios al Flaco, que estaba tremendamente emocionado. Y hay un camino que él está, yo creo que es un camino que va a seguir. Y ajustándose, como decís tú, viendo el tema de los ritmos. Tienen ese capital que es el cariño de la gente. Mauricio Medina estuvo en Dichato hace poco en el festival y entró ovacionado. La gente le cantó, se desarrolló bien. Igual que Paul Vázquez, entonces tiene ese capital. Lo que pasa es que los dos son muy talentosos por separado. Pero el fenómeno que se da cuando se junta una dupla y producen ese efecto no es muy habitual. Claro.